¿Dónde? Tiene como una fruta ¿Caspirol? ¿Caspirol? No Para la cara, Carla Ah, ya está Ya está Ya está Ya está, Lea No, pero se mancha No, está muerta Para la cara, Carla ¿Qué se fue buscar? No, Carla Carla, Carla, Carla No, aquí está el camino, Carla No, aquí está el camino No, aquí está el camino ¿Qué se fue, Carla? Sí, está bien Disculpa la molestia No, a la vez 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 No, es que yo vi unos videos Y me siento muy mal de ese día ¿Cómo? ¿Qué videos? Estos videos Estos videos que subió la Andres ¿Qué? ¿Qué videos? Estos, ve Estos, ve Estos, ve Estos, ve Estos, ve Y esto No, a la vez Eso es lo que mi mamá me dorió ¿Esta? Estos, ve Estos, ve Eso es lo que me partió el corazón Si me siento Si me siento muy mal Lo que Le dije pues De que le dije que no Es que yo le estoy sincera ¿Para qué voy a decirle que si no siento nada por él? Ajá Por eso Si me siento muy mal Porque él Me dijo que ya no quería hacer nada a mí O que ya no iba a hacer nada a su amigo Ya no iba a ser su amiga Que se iba a olvidar de mí Eso es lo que a mí me dolió más Así como a él le dolió de que yo lo rechacé Y así me duele a mí de que él me dijo que ya no era nuestra amiga Más que tú Así que todos ustedes No se dieron iguales por eso Vos no lo aceptaste Vos no lo aceptaste y él se enojó con vos Que ya no quiso ser tu amigo Lo que pasa es que él da El Andrés De lo que Lo que ella le dice Porque como es la historia del sicario Ella le mandaba amor Se trajeron de amor tal vez con eso O sea que vos le mandabas amor acá No Él me decía así cosas bonitas pues Pero pensaba que así era una amistad pues Como las amistades así se tratan uno va Y yo lo que respondía es Te quiero mucho ¿Cómo estás? Le pregunto si ya comió Si ya almorzó Qué está haciendo Cómo le va Todo así con cariño va Es un cariño va Es un cariño va Es un cariño Yo me decía bien Bien Bade Me decía cosas bonitas Me mandaba videos Y mejor amiga Y no sé qué Pero yo pensaba que era una amistad pues Nunca pensé que él me miraba de otra forma Y yo lo miraba de otra forma también va Pero no me vayan a decir nada No va a pensar mal No va a pensar mal No va a pensar mal Pero cómo no va a pensar mal Alé y el cariño se va a sentir mal también Porque igual a Carla está triste para Andrés Imagínate quién no va a pensar mal Pero de estar triste Pero de estar triste no creo que No tiene nada de mal No tiene nada de mal No tiene nada de mal Alíate que algunos así Así Piensan mal Piensan mal más que todo No Dios que yo sí lo quiero Pero Como amigo así como se dice Sí como amigo Ya terminaron su amistad Sí porque la verdad que creo que él sí le dolió hasta el corazón Porque Me dolió cuando el día que se fue A ver si me dolió bastante Cuando se pidió al busway Dijo que Ya no iba a Ya no iba a volver Ajá Iba a volver pero solo a visitar Sí iba a volver a ver Pero este A visitar a sus familiares Y a mí La mujer porque Imagínate le cayó de sorpresa a Carla A ver si Alé perdí una gran amistad con Andrés Sí Eso es lo que tú lo hacías Pero bueno que se le puede hacer Si la edición de Carla fue Y Que quiera cancha Más que todo Sí porque Lo que haces ahorita Miran si Eligiste el cancha Lucha por su amor Sí, ahora sí Lucha por su amor Lucha por su amor Bueno también duele perder una amistad Así que ya llevaron así Tiempo ya de conocidos Tiempo de platicar De chatear Y de hablar por teléfono Va Aunque duele perderlo Pero dale echarle ganas ¿O qué opinan ustedes? Tiempo de platicar Que ya no sé triste Carla Yo sé que duele perder una amistad Pero qué se le puede hacer Pero poco a poco se le va olvidando aún Sí Y como él va olvidando de él De lo que pasó y eso Porque el Andrés dijo cuando se juegue Yo no voy a dar rencor a nadie Imagínate Lo único que yo quiero que sean felices Ustedes dos les dijo Sí o no Carla Sí 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 Eso también me iba bastante sencillo No Sí Ya no se puede hacer nada Pero él con Al Andrés fue el que conocí primero Antes del canche Y él conocí al canche No, ya estaba en canche No En el canche existía sí Pero ya no lo conocía Creo que Por lo que sea un poquito Ya que me ha contado la Elena Que acá la conoció al Andrés Desde la escuela Ajá Entonces ya se conocían ya Antes que el canche Ajá Imagínate que no hay 4 años en el canche Ya de amistad Y ya de esa amistad pues Se convirtió en un Un amor Bueno Para Andrés también Para Andrés Andrés lo tomó así más que todo Ya mucho lo dieron también Quería a Carla Pero Carla No aceptó más que todo Porque ella quiere Está enamorada del canche también Ajá Y pues Tener los dos así No se puede tampoco No, no se puede tampoco Hay que ser Hay que ser discreto y Discreta Así que No lastimar a otra persona Ajá Eso es lo que quiero Y dejar todo atrás Sí, claro Lo que pasó Lo que pasó Eso es Comenzar de nuevo Comenzar a ser un humano Claro que no es de Solo decir Olvidado Porque tampoco No se puede Solo olvidar atrás Tratar la manera De olvidar Lo que pasó fue Y Así Como te hiciera yo Conquistar canches Eso es lo que te dice Eso es lo que te dice Ya no se que Eso es lo que Me queda a Selva Ajá Y no lo quiero perder A él también Ya perdí A una amistad Y ya no se puede hacer Ajá 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 Deja de pensar Mucho Sí porque Imagínate El canche Yo digo que sí Se va a dar cuenta Claro que se va a dar cuenta Por la mirada Ajá 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 Ya no se puede hacer nada, porque imagínate, se fue, se fue, se hizo, se hizo, decidiste, se hizo, ¿no? Las cosas fueron así. Imagínate que tú lo hubieras aceptado a él, el canche estuviera ahorita triste también, porque imagínate, el ciclo. Más que todo iba a perder y iba a ganar, las dos cosas iba a hacer, porque si iba a aceptar al canche o al Andrés. Si iba a aceptar al Andrés, hubiera perdido al canche. Imagínate, estaban entre las paredes y las paredes, pero ella escogió lo que ella quiere, más que todo. Como escogiste el canche, entonces, ya, ¿cómo se puede? Ya, por el canche, sí. Ahorita enfócate en enamorar al canche, eso es lo que tengo yo. Enfócate en eso y pues, de estar pensando en las cosas, yo. Ya perdí la amistad, bueno, es lo que me toca hacer, es olvidarlo, como dicen ustedes, ¿no? Y luchar por el amor. Claro que no es de solo olvidarlo de la noche a la mañana, claro. No, va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo también de olvidar eso, pero, enfócate ahorita en el canche. Si tú lo quieres, enfócate bien. Luchar por el amor de tu vida. Exactamente. Si vos, si vos así decidiste que en verdad el amor de tu vida es el canche, no lo dejas ir. No lo voy a dejar ir, pues, porque si no me lo van a quitar. Sí, te lo van a quitar, pues. Y si te lo quitan, ya perdí. Sí. Otro hombre como él no hay. No hay, claro. Él es el único. Él pesa, él pepe. Sí, él es el único que mira mis ojos. Sí. El único. Y si te lo llevas al río, ¿qué vas a hacer? Ay, Dios mío, yo me voy de atrás bien. Sí, por favor. Andá, búscalo, voy, por qué se va a buscar. Y no, ya no va a quitar nada. De hecho, que te lo va a quitar allá. Imagínate. No, mentira, le puede pasar. Y se lo traba un lagarto, un chiburón. Baliste. Baliste, ya. Pues, sí. Sí, sí. Hace que no hay chistón, vamos a ver. No. Pero lagarto. Pero lagarto. Ay, Dios mío. Sí, porque ya no puedo ir. Bueno, hay que buscarla, entonces. Deja andar pensando cosas en la vida, y a veces vamos a andar a buscar el cancho.